siempre me preguntan ricardo se necesita un arquitecto para poder hacer un fix and flip y la respuesta es no porque en nuestros países en latinoamérica y en muchos otros países del mundo los arquitectos son aquellos que se encargan de establecer las bases y de poder hacer las remodelaciones de propiedades acá en nuestro país en eeuu no se necesita porque porque aquí con solamente ser llena del contrato o sea un contratista calificado con licencia puedes ir a la ciudad y puedes ir al condado a sacar los permisos que se necesitan para tu poder ejecutar el proyecto ahora se puede recomendar usar un arquitecto para algunas propiedades que se vayan a reparar sí absolutamente pero es un lujo no es una necesidad así que la respuesta es no no se necesita un arquitecto para hacer un fix and flip es solamente un lujo una necesidad y y y y y y y